¡Hola, emprendedores del futuro! ¿Cómo estamos? ¿Bien? Ahora mismo vamos a hablar, me acaba de venir la inspiración, de las campañas de generación de clientes potenciales. Bien, las campañas de generación de clientes potenciales es un tema delicado. ¿Por qué? Porque es caro. Entonces, hay ciertas empresas, ciertos segmentos del mercado, que con una campaña de interacción, pues por ejemplo, restaurantes, bares, tiendas de ropa, incluso jugueterías locales que no tienen página web, les va a salir mucho más barato crear una campaña de interacción y les va a salir generando leads, obviamente, vía WhatsApp o vía WhatsApp anotado dentro, truco anotado dentro de lo que es la propia descripción del anuncio, no como un botoncito, es uno de los grandes trucos que os iré contando poco a poco, según vayan viendo los vídeos. Lo que hace esta campaña de interacción es generar, además de engagement, generar likes, generar compartir, generar comentarios, seguidores, etcétera, etcétera, lo que va a hacer es generar por muy bajo coste clientes. Es decir, un cliente te puede llamar, te puede reservar a un restaurante, te puede reservar a una mesa o a un bar con un coste por impresión de mil impresiones que Facebook no te va a contar ese clic, esa llamada, etcétera, etcétera, porque el cliente se va a perder del registro de Facebook. Va a ver la página web sin que Facebook la tenga registrada, sin que te cobre, va a ver el teléfono allí marcadito, te va a llamar sin que te cobre. Si ponemos todo eso como generación de clientes potenciales, como anuncio, como el botoncito de llamada, como el botoncito de la página web, como el botoncito de más información, Facebook nos va a cobrar mucho dinero y las impresiones van a ser menos, el alcance va a ser menor y la rentabilidad de la campaña va a ser un fiasco. Así que hay ciertos tipos de empresas que es mucho mejor generar este tipo de anuncios permanentemente y no perderse en lo que dicen los eruditos del marketing que la generación de clientes potenciales es buena. Sí, pero no para todo tipo de empresas. Así que si queréis más información, preparaos para el curso pro que tengo para vosotros, que vendrá en muy breve, muy breve, Aprende Emprendedores. Y os dejo otra vez aquí, en este maravilloso paraíso lunar, que espero que, bueno, está habiendo muchas respuestas, muchas de ellas muy acertadas, pero muchas de ellas equivocadas. Así que un buen emprendedor tiene que viajar y que me diga esto, a ver dónde es. ¿Dónde es esto? ¿Dónde es esto?